Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Metroidrea Pues bien, vamos a seguir, el vídeo anterior derroté a un M.I. y conseguí los misiles de hielo Y ya puedo destruir las barreras estas que hay por aquí, que son como unas plantas de fuego Y avanzar por aquí Vale, no me queda otro camino, he tirado para arriba, estas plantitas de fuego He venido de aquí, esto lo puedo romper, podría volver Me queda por mirar aquí esto tío, esta barrera Barrera de rayos de plasma, pero claro, volver allí ahora No, enganchate Está bastante lejos, así que voy a avanzar por aquí a ver que me encuentro Buah, voy a entrar en el bloque Vamos a tirar para acá Eh, vídeo, uh, hay aquí ¿Qué es esto? Va a ser el cubo de transforme, ¿no? El cubo de poder F De la película ¿Qué es esto? A ver que me enteré Radar a impulsos obtenidos, ¿cómo? Radar a impulsos, perdón Radar a impulsos obtenidos ¿Cómo? A Ion que permita a Samus escanear el entorno Mediante ondas sonoras para detectar la presencia de bloques ocultos Para activarlo mantén pulsado Bueno, la coseta a la derecha, ¿no? Cuando la barra de Ion esté llena Su uso consume toda la energía a Ion Vale, dejo como esto Pero, ah, que tiene un límite No, espérate, tengo que hacer así Vale Hostia Vale, puedo tirar para arriba, pero para arriba, ¿qué hay? ¿Era para pillar esto, no? A ver, lo voy a intentar una vez Es que no me caliente esto la cabeza Es que es muy complicado esto, tío ¿Dónde estaba el bloque para romper, tú? ¿Dónde estoy? Ya que estoy aquí arriba No, vale, lo había hecho bien Vale, aumenta la capacidad máxima de misiles Yo lo vuelvo aquí Lo bueno es que ya se queda hecho así, visto Tengo que volver a hacer el radar este Qué asqueroso Vamos para acá Eso solo se ve en los bloques que haya roto Nooo, no puedo pillar eso ahora Veo, estas plantas ardientes Estas plantas de fuego las puedo romper con el misil de Ion ahora Puedo pasar por aquí perfectamente Vale, recargo aquí Recargo a madura Esto por acá ¿De dónde estoy? ¿Por aquí no había unas plantas que no me dejaban pasar al principio, tío? Déjalo pulsado Hay un ascensor ahí por el que no puedo pasar, ¿no? Tengo que ir por la zona de agua No puedo romper esos bloques azules Mira, aquí hay unas paredes estas Que las puedo romper ahora Voy a recargar aquí misiles Esto lo llevo para acá Quita de en medio Asqueroso Este ascensor, tío Me llevo en una zona o en una zona anterior A una zona anterior Perenia otra vez Pues volvamos aquí Si el camino va por acá Es que será el camino a seguir Ahora con esta habilidad nueva Pues veré que Que pudo hacer Si hay plantas de fuego, las reventaré Por aquí ya estuve Pero Obviamente no he recorrido No he recorrido Toda esta zona Esto es de visitar y volver Visitar y volver Todo el rato Así Esto no lo he visitado Para nada Otro templo de estos No hay nada Fuera Asqueroso Esto me lo llevo Esto es para volver Hay algo aquí abajo Aquí abajo hay algo Esfera contenedora ¿Qué es esto? Me da bien que yo ya tenía que bajar Lo sube Ceroso Ah Que sal Será posible Si no Me lo chupeteo yo Me va a joder Me voy a poder pasar por aquí Cuando pase por aquí Eso no se va a romper Obviamente Nada Pues vamos para acá Solo hay un camino ¿Qué haces? Hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no lo chupeteo yo Se transforma en otra cosa ¿Qué es esto? No se que es esto Tío ¿Qué hace el mojo este? No Chupetea loco Si no ¿Dónde voy? No se para donde estoy yendo Estoy avanzando Mira Punto de comunicación de esto Me sirve A ver Manto silente Esto se ha convertido ahora En un enjambre También he detectado La presencia De un X Extraordinariamente Poderoso Ah bueno No me jodas Ten presente El EMI de esta zona Es capaz de ver A través del terreno Y aturdir a sus objetivos Con una descarga Electrita Pues muy bien Mis sensores indican Que este EMI Ha sido reactivado Cabe suponer Que el responsable De esto También es pico de cuervo Pico de cuervo O el X Camuflaje espectral Encima también Tengo que usar eso Ten cuidado Gracias Tendré en cuenta Tendré cuidado Guarda Guarda Anda Aunque lo del camuflaje Se lo usa bien poco Obviamente digo Eso sí Lo usa Poquísimo No Quería chupetearlo Pero no me ha dejado Hay varios caminos Por aquí Uno por arriba Joder Pero quería hacer Doble salto Fetealo Que se va Tío Que asco ¿Dónde lleva esto? Ah Este me lleva A la zona anterior Ah Que ahora ha evolucionado Tú no serás aquí El maldito De la ciudad ¿No? La zona va a estar Congelada ¿No? Obviamente Necesito un traje Aquí especial También Madre mía Necesito un traje Para el hielo Un traje Para el fuego Esta zona conecta Con esta Vale Chupeteo Hay otro bicho aquí Vale No hay más caminos ¿No? Esto está Revisado Por aquí No puedo pasar No Chupetealo Me electrocuta Tío Parece que me lo llevo ya ¿Cómo? No No entiendo ¿Cómo paso por aquí? Por aquí Tengo la porquería Esta ¿Cómo? ¿A dónde voy ahora? Pues nada Volveré No me queda otro camino Y encima vuelven a aparecer Los bichos Es que es muy injusto Esto Esto es muy injusto Tío Matas aquí a todo Dios Y vuelves Y está todo Dios Otra vez Vamos que por aquí Otro camino ¿Qué hace este? Ah Que vienes para por mí Pero tú ¿De qué vas? Vamos a ver Tío Qué asco Qué hace Muérete ya Bicho asqueroso Muérete ya Ah Que sí Pues va a salir Aparte lo hacen súper rápido Muérete Aunque vino por acá Y otro por abajo Vale Por aquí no se puede ir Hostia tú La zona de mí No me jodas Ya me va a pillar Este es jodido Este jodido Este jodido Es que el Tatee Estás retrasado Estás retrasado Fue sufrimiento Esa zona Tío De verdad Este rayo cargado Aquí hay otro camino La verdad que Tenéis que ir por aquí ¿No? Esto será para volver ¿Qué es esto? Teleportal turquesa Tío Teleportal turquesa Madre mía Hay que ir por aquí No tío Que te den Por lo menos Puedo guardar aquí Consigo un mapa Y guardo partida Vale Y guarda Guarda Anda Buena falta me hace Pero vamos a ver Tú que eres aquí Tío Si eres más mierda Del fuego Lo toqué ¿Dónde vas? Un camino por arriba Y otro por aquí ¿No? Este camino Donde lleva Una zona bloqueada ¿No? Lo que dejo Desde la puerta No entiendo Una zona de esta Tío Estoy roto Encontrando Zonas de guardado ¿Hay un camino Por la derecha No hay nada Si esto está bloqueado No sé qué sentido Tiene por aquí Está bloqueado Por aquí Tengo que ir Por la puerta De la zona de mí No me jodas Está aquí bloqueado Y abajo también Está bloqueado Solo me quedo ahí Para arriba Qué asqueroso Qué asqueroso Déjame pensar Por aquí Por aquí Vuelvo a la zona Anterior ¿No? No, no, no Por aquí hay otro camino No sé qué zona es esta Para liárselo Para liárselo aquí Lo que más odio Y lo que más odio Lo que más odio de este juego Que tenía el bicharraco Este persiguión De todo el rato Te saca de quicio Pero si me tiran Dando vueltas Por el agua Que ya me dirás Tú cago yo aquí Y se voy súper lento Tira, tira rayos D Tira para arriba Querés abrirte Querés abrirte Ah, que sigo en la zona de mí Muy bien Muy bonito Ah, que he vuelto A la zona anterior Pero qué sentido tiene esto Ya le he liado Lo acabo de liar Lo acabo de liar Lo acabo de liar ¿Cómo te caes ahí En una maldita esquina? ¿Cómo te caes ahí En una maldita esquina? Qué joder Qué asco Joder, qué asco Tiene que engancharme arriba En el techo Y me he caído, tío Uff De verdad Me pone Me saca de quicio Estas partes, tío Del juego Tiene que estar aquí pendiente Porque te persiga Un bicho asqueroso Encima es Dios Porque vas rapidísimo Te tira bolas De electricidad ¿Vale a visitar El camino de la derecha? ¿De qué me sirve? Aquí no hay nada, entonces Aquí no hay nada, entonces Antes volví al mismo sitio Me metí por la derecha Y me encontré ahí Bloqueado Voy a intentar otra vez Si no me voy por la izquierda ¿Qué sentido tiene? No me ha pillado Es que el tipo es rapidísimo No tengo nada que hacer Aquí puede hacer parry No sé cómo hacer esto, tío Se puede hacer aquí también parry Y bloquearle Dejarle un poco atontado Había un camino también por la derecha La zona esta por la que acabo de morir También había un camino por la derecha O algo, ¿no? Esta zona da mucho asco En serio Lo que más asco me da De este juego Es esta parte Tener un bicharraco persiguiente Y que no te dé tiempo a pensar Me pone negro Ven por aquí ahora Que le den por culo a este, tío ¿Qué que hay? Ah, que aquí no hay absolutamente nada Aquí no hay absolutamente nada Esto es un atajo Pues nada Me queda Me queda sufrir Me queda pasarlo mal Creo que por la derecha No hay nada Ah, que aquí Mira lo que había aquí en el techo No lo había visto, ¿eh? En serio Con los nervios tener tipo este persiguiente No ves nada En serio Te vuelves loquísimo ¿Dónde vas este, hombre? Está puesto rojo Eso que va a ser Que se cambia de enemigo Vamos a ver Tú no serás aquí, Dios, ¿no? Hay una bajada por aquí Esto me vuelve a conectar Vale Con el punto de guardado Quiero guardar aquí, tío No quiero pasar otra vez por la zona de mí Esta asquerosa, tú Trato temprano Me voy a tener que enfrentarme a este tipo otra vez Para matarlo Cuando consiga el callón Omega S Esto Esto ¿Cómo pillo eso? Vale Mira Uno de cuatro Hay uno que viene por la derecha Y otro por acá Y otro por aquí Esto es para recargar Acá me he recargado Bueno, si Este, el dorado Es donde se recarga todo La armadura Y el armamento ¿Lo que es? Aquí no hay nada Esto es para volver O algo, ¿no? Tío, a lo mejor Esa estatua me da algo Que va, tío No me da nada Lo entiendo Que vuelva a aparecerme El bicho este que he matado antes Tío ¿Qué es esto? Para un misil, tío Todo esto es para un maldito misil No, aquí hay otro camino Espera, bicho Asqueroso No ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué me sale? Hostia ¿Qué es eso? Me está reventando No tengo ni idea De cómo enfrentarme a este Es mal No el timing, tío Me va, me va a matar Tengo una que hacer Contra esta Nada, eh La primera que me enfrenta a este No conozco sus ataques Tened pretty much ¿Qué me sale? Dijo Tened 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 Ah, que se transforma en otra cosa ahora Que bien Pero vamos a ver, déjame en paz Multimisil obtenido ¿Qué es esto? Multimisil obtenido, tío Te tiro varios misiles, obviamente, ¿no? Multimisil, misil, hielo, multimisil Permite fijar 5 objetivos y descargar una ráfaga de micromisiles guiados hacia ellos Mantén pulsado R para comenzar a cargar los misiles Una vez cargados aparecerá una mira láser amarilla que se puede fijar en hasta 5 objetivos Después pulsa Y para descargar la ráfaga de micromisiles Porque cada objetivo se reduce en 13 números de misiles ¿Cómo puede servirse de esta arma para disparar contra varios objetivos simultáneamente? Es efectiva contra los enemigos que usan cobertura eléctrica Y como para activar cajas de multimisil Pues muy bien Lo pondré en práctica ahora, no sé cómo funcionará esto Tío, qué pesados estos bichos, tío ¿Quieres subir? ¿Dónde hay una zona de esta de multimisil? No lo entiendo Jefe eliminado, escue O sea, este jefe se llama escue Un metodo asqueroso este obtenido Entonces, ¿para dónde voy? Válvula Emi No tengo ni idea de para dónde ir Caja de multimisil Va a... va a... joder Es para esto Es para esto, caja de multimisil Tengo que ir para abajo y luego para el fondo a la derecha A la izquierda, perdón Tío, púdrete Es para recargar Oh, me viene bien recargar misiles ahí, eh Armadura Vale, ya ha sido a tope Vamos para acá Ah, que tengo que darle a estas cosas, tú ¿Pero cómo? Espérate Vale Lo pillo Eh... caja de multimisil Vale, destruida Hay una aquí Aquí hay una caja de estas Puerta de zona Emi ¿Pero esto es para volver o qué es esto, tío? No lo entiendo Por aquí desde luego no es Asesos cortado Por aquí asesos cortado Por aquí no es Tengo que buscar puertas de estas Resaltar iconos Por esta zona no hay A ver, por esta por la cagué de pasar Tendría que ir para acá, volver Está la zona Emi, ¿no? Aquí me van a joder Ir para acá Pasar por aquí Luego ir para acá Que no lo entiendo Mira, aquí hay otra puerta de estas Ah, tengo que... Vale, caja Tengo que volver al principio Tengo aquí ahora esto Puedo romper esto Aquí no me voy a arreglar misiles Vale, 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 vale Espérate Tengo que llegar hasta aquí Por eso me espera contenedora Vale, tengo que ir para acá Me toca volver por aquí, ¿no? O sea, desandar todo el camino Madre mía, tú Adalgo Ah, que puedo ir para allá también Nada, pero yo voy a guardar partida Lo voy a dejando ya por aquí En el próximo vídeo Pues eso Iremos para acá Romperemos esta caja de multimisil Conseguiremos esta esfera contenedora Y... Veremos qué pasa Pero lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo No olvides suscribiros Están activando la campanita Dejándome el like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau